Espero que te encuentres súper bien, yo soy Reina, por si no me conoces, y vamos a darle, como lo viste en el título, vamos a trabajar glúteo, así que venga, vamos a calentar con la primera serie, así que no va a haber como tal un calentamiento, venga, primer ejercicio y te vienes, venga, primer ejercicio, necesitamos peso, vamos a bajar y subir aquí, bajamos lento y subimos, venga, uno, vamos, dos, venga, vamos a hacer tres series, diez, doce y quince, venga, tres, cuatro, venga, cinco, vamos, seis, siete, ocho, nueve, último y diez, vamos, segundo ejercicio, no menos importante, necesitamos peso, venga, de un lado y del otro, ok, vamos a abrir compás, mejor vamos a subir y aquí, venga, uno y subimos, arriba, venga, dos, abajo, tres, vamos, abajo, cuatro, veinte, cinco, uno más, seis, venga, siete, si puedes, ocho, vamos, nueve, último y diez, vamos por el tercero, te colocas en posición y aquí, vas a permanecer diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, vamos a hacer cambio, el otro lado. venga, 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 aquí y vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, vamos, quitas peso y el que sigue, el plus, vamos a hacer arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, venga, descansamos, veinte segundos, como va a estar corta, descansa, veinte segunditos, camina a un lado, trota, venga, así puedes, termina, nos vamos con la segunda parte, ok, venga, como vas, manita arriba, venga, así se puede, vámonos, segunda parte, tomas peso, vámonos por doce, aquí, uno, vamos, dos, venga, tres, si puedes, abajo, cuatro, vamos, vamos, cinco, acuérdate que esta vez son doce, ya vamos a la mitad, venga, ocho, si se puede, vamos, diez, once, último, y doce, vamos, quitas peso, nos vamos por el segundo, ya estás, posición, vamos a bajar, y subes, venga, puedes ir contando, dos en dos, venga, dos, uno más, si puedes, vamos, cuatro, cuatro, si se puede, vamos, uno más, y seis, venga, seis más, si se puede, dos, vamos, tres, si puedes, cuatro, venga, uno más, tres, cinco, último, y seis, venga, con el que sigue, ya estás en posición, vamos a bajar aquí, uno, venga, dos, vamos a ir contando, dos en dos, seis, ocho, diez, once, y doce, y doce, muy bien, abajo, posición, venga, vámonos por doce, ok, ya estás en posición, vamos a ir contando, dos en dos, si se puede, cuatro, veinte, seis, vamos, ocho, si puedes, diez, vamos, once, y doce, quitas peso, y colocas el otro lado, venga, cuatro, si se puede, termina, dos, despacito, y vas bajando, cuatro, venga, seis, si se puede, ocho, uno más, diez, once, y doce, venga, quitamos peso, cinco, nos vamos por el plus, arriba, doce, ya estás, posición, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce, venga, muy bien hecho, vamos a descansar aquí, veinte segunditos, nos vamos, tercera vuelta, ok, ya estás, venga, ya descansaste, ya casi, venga, diez más, descansamos, nos vamos por la tercera vuelta, quince repeticiones, ok, venga, si puedes, termina lo bien, venga, así se puede, dale, ya estás, posición, venga, toma tu peso, vas a bajar, venga, si te estorba alguno, pues lo quitamos, ok, vamos, aquí, aquí, como estás observando, más o menos de esta manera tiene que ir, ya dependerá de tu estatura, de tu agarre, de cómo lo estás haciendo, dos, venga, venga, si se puede, cuatro, se va a ir viendo de diferente manera, si estás más alto, si estás más chaparrito, pero siempre este es el agarre, ok, venga, la técnica es la misma para todos, cuatro, si se puede, vamos a ir contando, dos en dos, llevamos seis, venga, si puedes, ocho, si se puede, diez, vamos, ya casi, doce, si se puede, trece, catorce, último y quince, venga, quitas este peso, nos vamos por el que sigue, ya estás, posición, abajo y subimos, venga, si se puede, no hay pretexto, sé que no tengo tiempo, está corta y efectiva, ahí es el último, venga, cuatro, si se puede, vamos, seis, se puede, porque se puede, uno más, todo está en tu mente, ocho, si se puede, venga, uno más, y diez, vamos por cinco, uno, todo está en tu mente, dos, dos, si se puede, tres, venga, cuatro, y último, y cinco, venga, el tercero, ya estás en posición, venga, vámonos, aquí, dos, cuatro, seis, venga, ocho, diez, tres, vamos, vamos, doce, vamos, catorce, y quince, muy bien hecho, vamos por el que sigue, ya estás, venga, colocas posición, y nos vamos, ok, aquí, venga, arriba, arriba, y bajamos, dos, veinte, si se puede, cuatro, venga, ya casi, seis, si se puede, ocho, vamos, diez, vamos, cinco más, dos, tres, cuatro, y cinco, haces cambio, ya te la sabes, tres, venga, hacemos cambio, y despacio, bajas, dos, venga, cuatro, si se puede, seis, técnica es la misma, ocho, nueve, diez, venga, once, doce, trece, catorce, y quince, cientos, vamos a quitar peso, venga, nos vamos por la última, ok, ya estás, vamos, vámonos por quince más, ya estás, posición, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, trece, catorce, quince, venga, vamos a hacer nada más, cuatro, bueno, como hicimos cuatro, vamos a hacer cuatro ejercicios más, súper rápido, va a ser treinta segundos, ok, cada uno, treinta segundos, y listo, ok, venga, primer ejercicio, nos vamos a quedar aquí abajo, treinta segunditos, aquí, venga, aquí, contamos treinta, ok, venga, te voy a decir los cuatro, pero mejor, venga, aquí, vamos, si se puede, aquí, posición, baja, baja, hasta que toques piso, venga, lo más que puedas, si puedes, ya casi, vente, si se puede, ya casi, termina, ok, vámonos, ya estás del otro lado, cinco, cuatro, tres, dos, uno, venga, segundo ejercicio, y nos vamos, ok, segundo ejercicio, nos vamos a ir aquí, uno, 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 venga, aquí, ya estás, si se puede, venga, vamos, yo lo voy a ir contando, si se puede, atrás, con todo, vamos, uno más, si se puede, venga, ya casi, aquí, el segundo, nos vamos por el tercero, ok, ya estás, vente, si se puede, uno más, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, entonces, vamos por el tercero, ya vamos dos, vamos a bajar y subir, aquí y arriba, ok, venga, ya estás, uno, venga, dos, son treinta segundos, puedes llegar a contar veinte, treinta, diez, pero hazlo bien, ok, técnica, más que repeticiones, vamos, vamos abajo, ya estás, posición, venga, si se puede, ya estás del otro lado, uno más, si se puede, venga, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, se pudo, venga, y nos vamos por el último, treinta segunditos de trote, y estamos fuera, ok, venga, descansa, te doy chance, descansa, veinte, y nos vamos ya por lo último, ok, vamos a hacer unas inhalaciones, respiraciones, como le quieras llamar, y estás fuera, ok, venga, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vientos, aquí, venga, lo último, treinta segundos, termina bien esto, venga, si se puede, ya casi, venga, 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 ya estás, con todo, ya es lo último, vamos, termina, dale, ya vas a la mitad, si se puede, ya es el último ejercicio, venga, si no tienes tiempo, esta es tu oportunidad, está corto, rápido, efectivo, cuatro, tres, dos, uno, cero, lo logramos, venga, nada más vamos a estirarnos tantito, y listo, si te quieres estirar un poquito más, recuerda, que, tengo por aquí algunos videos de estiramiento, para que lo hagas, y, venga, darle con todo, ok, vamos a estirarnos, arriba, abajo, te quedas, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, hacia adelante, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, hacia un lado, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, venga, arriba, el ya conocido aquí, si tienes pared, y si no aquí, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, dos, uno, del otro lado, cambio, diez, nueve, venga, repetición, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, segunda vuelta, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, venga, el que sigue, aquí, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos por el tercero, y diez, venga, repetición, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, si sientes que la primera, no, el que sigue, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vientos, bien logrado, vamos a inhalar y exhalar, y terminas, ok, venga, vamos a cerrar ojos, vamos a inhalar en cuatro tiempos, permanecemos en cuatro y exhalamos en cuatro, ok, venga, ya está, si se puede, vámonos, cierra ojos, venga, inhalamos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, permanecemos, cuatro, tres, dos, uno, y exhalamos, cuatro, tres, dos, uno, perfecto, vamos por el que sigue, el segundo, vamos, inhala, cuatro, tres, dos, uno, permanece, cuatro, tres, dos, uno, y exhalamos, cuatro, tres, dos, uno, venga, vuelta, cero, inhala, cuatro, tres, dos, uno, permanece, cuatro, tres, dos, uno, y exhalamos, cuatro, tres, dos, uno, y listo, excelente, terminaste, muchas gracias por estar aquí, gracias por regalarte un momento para ti, no olvides que si quieres hacer todos los días en vivo, aquí te puedes suscribir y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones todos los días estoy haciendo en vivo para que te unas y si no, no pasa nada lo puedes guardar y lo puedes hacer otro día incluso puedes meterte en la parte de en vivos y están todos los en vivos también nos estamos pasando a la parte de videos para que los tengas, pero bueno espero que te haya encantado, hicimos prácticamente menos de 20 minutos y quemamos aproximadamente 150 calorías, así que nada, espero que te haya encantado, espero que le des like, que te suscribas, que me comentes aquí abajito que otro ejercicio te gustaría hacer, de cuánto tiempo te gusta si te gusta de 30, 40, 50 60, quieres una hora y media o de más, ok, espero que te haya encantado y nos vemos en un próximo en vivo, bye, que tengas un excelente día, tarde o noche ahora si me despido bye, no olvides compartirlo para que seamos más en esta comunidad, bye bye, bye